Buenas noches queridos alumnos del componente de dirección hotelera. En esta ocasión me encantaría compartirles un tema súper interesante y que va en relación al componente y se trata de las tendencias en hotelería. Entonces, para el desarrollo de esta clase online se han planteado los objetivos que van a ser el conocer los aspectos que definen las tendencias en hotelería, el desarrollar un aprendizaje en relación a las tendencias actuales en el sector hotelero y comprender la importancia de conocer las tendencias en hotelería. Entonces, inicialmente, pues como consideraciones generales debemos entender que estamos viviendo en una sociedad postmoderna e inherente a esta sociedad postmoderna está el turista postmoderna. Entonces, hablamos de una tipología de turista que a diferencia del turista moderno de la sociedad moderna tiene un comportamiento diferente, tiene un cambio de hábitos en el consumo, eventualmente gasta menos, desea compartir más con las personas locales en un plan de adquirir experiencias inolvidables y percibir la autenticidad de los destinos, que también es más ecologista y entonces escoge por una parte destinos verdes, escoge experiencias alternativas al turismo de masas y por otra parte también escoge hoteles verdes, hoteles que implementan un parte de sus procesos políticas verdes, ¿verdad? Dentro de la caracterización de la tipología de turistas postmodernos podemos encontrar a los millennials, es decir, esa generación que nace entre los 1980 y 2000, que es realmente importante. En este momento hay una infografía que está en inglés, vamos a interpretarla juntos. Entonces, como les decía, son los millennials nacidos desde 1980 al 2000. A partir de eso también se habla de que existe una generación Y, o la generación Y son los millennials. Estamos hablando de 80 millones de personas en los Estados Unidos, que en su gran mayoría son diversos en etnicidad y el tema racial. A nivel mundial estamos hablando de 2.5 billones de generaciones, esta es la generación que estamos hablando que ya percibe el mundo de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, pues, una otra característica de los millennials es que crecieron con la tecnología, entonces las redes sociales para ellos son el diario vivir. ¿Qué es lo que a ellos les importa? En los próximos años es, o a sus aspiraciones, es siempre a crear una diferencia. Ellos buscan siempre diferenciarse entre los demás, son bastante confidentes, tienen altas expectativas y están orientados siempre a los objetivos. Estamos hablando que más o menos en el año 2020, el 50% de la población va a ser toda esa población de fuerza laboral que va a haber en el mundo. Es decir, es importante que nosotros entendamos esta caracterización de un potencial turista postmoderno con estas características. Por otra parte, también, pues, inherente al tema, es el tema de las TICs y el turismo, el uso de las tecnologías de la información y comunicación en beneficio del turismo, el turismo electrónico o e-turismo. Pues, es un concepto que se acuña a partir de ver la relación que existe entre el turismo y las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, el turismo es una herramienta aplicada al turismo que incorpora los beneficios de las tecnologías de la información y comunicación. Bien, ¿cómo surge este criterio del e-turismo? A partir de un criterio que se llama la web 1.0, que después evolucionó a la web 2.0. Y desde el ámbito turístico le conocemos como la travel 2.0. Entonces, hablamos de una web 1.0, que en un inicio solamente era un tema de que uno se metía al internet, que obtenía información sobre los destinos, solamente información. Era una interacción básicamente informativa. Después evolucionó a la web 2.0 cuando este tema se hizo de interacción. Es decir, los usuarios de la internet podían interactuar en tiempo real, y así lo hacemos hoy en día, en relación a muchos temas, ¿verdad? Se crean comunidades virtuales que comparten constantemente, existen opiniones en tiempo real sobre noticias. Y en relación al tema del turismo, se acuñó el concepto del travel 2.0. Entonces, para visualizar, imagínense el tema de TripAdvisor, o todas las aplicaciones, los sitios web que están ahí para realizar reservas de alojamiento, de transporte, es toda esa facilidad que existe hoy en día para interactuar online en relación a cualquier tema que esté relacionado a viajes. Y también va más allá a, por una parte, permitir esta interacción de las que les estaba hablando, y también de generar tecnologías para mejorar las experiencias de todos los actores del sistema turístico, empezando por el turista. Pero ahí también pueden verse beneficiar las comunidades y todos los sectores de apoyo del sistema turístico, ¿verdad? Entonces, hablamos de un concepto travel 2.0 que es inherente a esta sociedad postmoderna y a cómo se irían configurando las tendencias en hotelería. Entonces, hablamos de un tema importante también ahí del Big Data y el Open Data, conceptos bastante similares y diversos al mismo tiempo. El Big Data, pues ustedes saben que existen todos estos datos electrónicos que se siguen acumulando en servidores que eventualmente pueden ser utilizados en beneficio del turismo y seguramente en beneficio de los hoteles. Entonces, se dice que antes el Revenue Manager o el gerente de presupuestos del hotel, claro, estaba siempre pendiente de todos los datos que se generaban en el hotel. Hoy en día se habla de que este Revenue Manager tiene que estar más pendiente de todos los datos que se generan a partir del hotel. Si ustedes se imaginan un hotel moderno que incorpora las tecnologías, se está generando cualquier cantidad de información, ¿verdad? Por otra parte, el Open Data, que ya viene un poco más desde el lado del gobierno, es decir, cómo un gobierno puede liberar datos en beneficio del turismo, también puede ser. Muchos de los datos que se liberan a partir de Open Data tienen otro tipo de aplicaciones de hoy en día, pero el turismo bien podría haberse beneficiado. Pongamos que un ente público recolecta datos sobre hoteles, establecimientos hoteleros, y después lo pone a disposición de los desarrolladores de software para que los desarrolladores de software al mismo tiempo puedan desarrollar productos que incentiven el turismo. Por otra parte, hablamos, bueno, este tema de las guerras de las reservas online, es un tema actual, pues imagínense que existen un montón de lugares en donde se receptan las reservas, y todos los hoteles están en plan de competencia en estos lugares. Este es un tema que hay que abordarle de una manera un poco más amplia, entonces estaríamos conversando de esto en un próximo video. Ahora sí vamos a enumerar las tendencias en hotelería. Por una parte, y claro, ya como hablamos de las caracterizaciones del turista postmoderno, el turista postmoderno, el turista postmoderno busca estos espacios donde se puede hacer un trabajo en equipo, donde se puede hacer un networking, el co-living también, que se dice es una convivencia en comunidad, co-working, crowdfunding, co-working, trabajo en conjunto, crowdfunding, eventualmente organizar eventos o generar financiamiento masivo para proyectos importantes, por otra parte, hablamos del tema de diseño, pues el diseño en hotelería siempre es importante, esto siempre es atractivo para el visitante, mientras de este diseño, pensaría yo que una de las tendencias se adapte más a la tradición o a la autenticidad local, es importante, y no obstante, también hablamos de un diseño que incorpore este criterio del co-living, es decir, espacios comunitarios, donde la gente pueda compartir ideas, proyectos, etc. Por otra parte, también, tradicionalmente, pues los hoteles no se han preocupado de generar estas experiencias fuera del hotel, pues una de las tendencias es que los hoteles empiecen a generar experiencias fuera de su establecimiento, de esta manera dar un valor agregado, ¿no?, porque no a la experiencia del turista. Por otra parte, hablamos de los programas de lealtad, pues los programas de lealtad están bastante desarrollados en algunas cadenas hoteleras, lo que se busca por una parte, no solamente es una compensación de puntos por alojamiento y para viajes, sino más bien el ganarse el corazón y la mente del cliente. Ahí quizás es un discurso más amplio también, pero este tema de programas de lealtad está en constante evolución y todavía no hay nada definido ahí, así que es un tema bastante interesante que se podría empezar a trabajar. Esto tradicionalmente lo han trabajado las cadenas grandes, pueden haber establecimientos pequeños que bien podrían verse beneficiados de esto. Por otra parte, tenemos el tema de la tecnificación. Se dice que no solamente la tecnología o los espacios muy llamativos son los que realmente generan una diferencia, sino el servicio y cómo entregan el servicio. Es decir, nuestros asociados en un hotel, cómo ellos están entregando el servicio, siempre va a ser más relevante que el tema tecnológico o de espacios. Por otra parte, la importancia de la localidad. A veces los hoteles se han olvidado de sus vecinos, ¿verdad? Un hotel se ha construido pensando en que va a venir un extranjero, en que va a venir una persona de afuera, pero lo importante es que el hotel no debe olvidarse de su comunidad local. Tiene sus vecinos y seguramente esos vecinos necesitan servicios, necesitan un montón de cosas, necesitan experiencias. Entonces, clave empezar a pensar en esa localidad que está cerca. Por otra parte, hablamos de un nuevo lujo, que pensaría que no va del lado de crear espacios bonitos nuevamente, sino de empezar a trabajar con nuestros asociados en el hotel para que ellos creen ese nuevo lujo. Un lujo que puede estar respaldado por una marca importante o no, pero que se traduzca más en el tema de calidad en el servicio. Por otra parte, hablamos de hoteles inteligentes. Ustedes saben que con toda la tecnificación que existe hoy en día, con aplicaciones, con estas tecnologías de información y comunicación, realmente se pueden generar experiencias de hotelería inteligentes. Básicamente, hagan de cuenta el ejemplo que una persona, mediante mando de voz o de palmas, puede apagar la luz, prender la luz, prender la televisión, etc. Por otra parte, es súper importante en hotelería el tema de gestión de datos. Como hablábamos antes, constantemente se están generando datos en los hoteles. Claro, los hoteles que tienen mayor tecnificación, más datos. Los que tienen menos tecnificación, también están generando datos. Lo ideal sería ver cómo estos datos pueden ser usados en beneficios del hotel para entender proyecciones, para entender experiencias de los turistas. La misma gestión de datos se puede dar desde el Big Data. Entonces, seguramente tenemos muchos datos, ya que pueden ser clasificados e interpretados de una manera relevante desde TripAdvisor. Entonces, muy importante este tema de la gestión de datos. Y, pues, ahí más o menos sería el aporte del día de hoy. Hemos visto, pues, nuevamente, les pongo ahí la diapositiva de objetivos de la clase online. Hemos conocido los aspectos que definen las tendencias en hotelería. El tema de desarrollar aprendizaje en relación a las tendencias actuales en hotelería. Se ha dado un pequeño introductorio a esto. Y comprender la importancia de identificar las tendencias en el sector hotelero también. Entonces, por el día de hoy, este sería el tema. Este sería el aporte. Esperemos encontrarnos próximamente. Espero que sus comentarios en relación a este video. Muchas gracias.